Y ando muy rápido, no, 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 bueno, en la nave de los, de los BF, esta es la nave, esta es nuestra guarida, vivo a las canchas, campos de entrenamiento de los BF, indio, guayu, guayu, y el chiquilora, voltaje, caray, se cagó, va a tomar agua, va a tomar agua, toma chiqui, saca la espada, va para facebook, va para facebook, no, en serio, esto, hágale, arranca la nave, a vea eso, mira, más BF, más BF, allá, más BF, ¿quién? ¿por qué? luego no va para facebook, es que voy, un poco de BF, me es, yo recodo la basura, yo recodo la basura,